¿Qué es el gobernador de Catriló? La verdad que sí, eso cuando el gobernador en su oportunidad había estado en Catriló, no como gobernador, sino como candidato, nos había prometido, que realmente era una demanda que teníamos, Catriló a ser departamento de Caricera, nos faltaba ese albergue. Entonces, bueno, realmente el gobernador, como siempre digo, cumplió ante todos los requerimientos que nosotros le hemos realizado y bueno, se hizo un albergue de primer nivel con 80 plazas, realmente se modificó todo, así que bueno, realmente para que lo disfruten todas las delegaciones de Catriló, de los pueblos de alrededores, entonces bueno, muchas veces podemos pensar y proyectar eventos para que bueno, realmente atender las necesidades que teníamos en esas cuestiones. Nosotros fuimos los que decidimos que el albergue tenía que ir ahí por una cuestión de que bueno, tenemos ese parque 9 de septiembre donde podemos realizar las actividades y bueno, y a su vez incluimos también dentro del albergue el nutrir, que también es otra importante herramienta que estamos atendiendo nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!